Bienvenidos entrenadores a otro video, el día de hoy vamos a hacer el día de incursiones de Mega Garchomp Una de las megas más esperadas quizás de toda la historia en Pokémon GO Delante de nosotros tenemos dos gimnasios que podemos hacer Y como es el parque central, que es Mega Garchomp seguramente va a ser bastante sencillo Muy bien chicos, estamos a punto de entrar a nuestra primera incursión de Mega Garchomp Está aquí adelantito, nada más que de aquel lado hay música Entra, 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 la señal no está tan buena Cuatro personas, no se olviden Mega Evolucionar Hay varias opciones que pueden Mega Evolucionar Yo en este caso voy a ser Gardevoir, pero es particularmente débil al tipo hielo Entonces Mega Bombasnow, la mejor para este tipo de cosas Utilicemos el botón de todo listo, que para algo no lo implementaron Y a derrotar a Mega Garchomp, primera vez que lo veo O sea, como en el modelo de Pokémon GO, se ve la verdad espectacular, está suave Creo que mejor buscar un lugar donde sentarnos de este lado Garchomp es otra vez una de esas megas que va a cambiar para siempre Pokémon GO tipo tierra, tipo dragón, particularmente poderoso Y estamos buscando dos cosas, o el perfecto o el shiny Puedes derrotarlo más o menos con tres personas de alto nivel Pero yo te recomiendo un grupo de seis Muy bien, derrotada nuestra primera incursión de Mega Garchomp 15 mil puntos de experiencia, gracias Gabrielito por regalarnos la entrada Vamos al resumen, Mega Energía por fin Y va a ser una, dos, tres Shiny a la primera Está busteado que yo casi nunca tengo esta suerte Shiny a la primera incursión Turado Vamos a ver si es perfecto, ya que comenzamos con toda la suerte del mundo No, no es perfecto Pero bueno, primera incursión, primer shiny Vamos por más Y no se olviden que Garchomp ya en el pasado lo hemos tenido un montón de veces Apareciendo en múltiples, múltiples eventos de tipo dragón Además tuvo un día de comunidad donde pude conseguir Garchomp perfecto Con su movimiento Legacy, tierra viva en aquel entonces Este Garchomp capturado parece que no tiene su movimiento Legacy Lo que es un poco triste, creo que debería traerlos Muy buen movimiento Segunda incursión de Garchomp 13 personas, 17 personas Vámonos ya Creí que iba a ser más difícil llenar las incursiones Veo jugadores por todos lados, más o menos Pero los veo así como que jugando solos o así Incluso, no sé, parece que como que les da un poco de pena Pero bueno, en las probabilidades shinies de Garchomp Yo me arriesgaría también a conocer gente Va entonces, Mega Garchomp, segunda incursión La verdad que hay como papel con más de 10 entrenadores esto La cuádruple debilidad de hielo obviamente le afecta mucho Y sobre todo lo disponible que han estado los Pokémon tipo Hada Simplemente pues no tiene oportunidad Vamos a ver Están de acuerdo en que si sale un segundo shiny seguido Estaría rotísimo Va, entonces vamos a ver si es shiny Uno, dos, tres No shiny esta vez Es difícil saber que es shiny Pero básicamente es como una versión ligeramente más pálida de lo que es Eran aquellos tiempos donde se cambiaban las paletas de colores automáticamente en Pokémon Y por eso a este le tocó un shiny tan descolorido Pues tan normal La mega sin embargo La mega si es diferente Además de eso vamos a reclamar las recompensas de las exhibiciones que hicimos ayer Capturando el Morelul Shiny Nada más fue eso Pero bueno Yo creo que quizás ha llegado la hora de mega evolucionarlo Ya tenemos suficiente mega ganar Vamos a enseñarles al Garchomp color rosa marca textos Muy bien chicos Este es mi mejor Garchomp shiny Capturado obviamente en su día de comunidad Y por primera vez vamos a conseguir ese registro De Garchomp color marca texto shiny Comencemos Ok Oh Guácala Yo no sé por qué la gente Guácala No 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 me gusta Tío se ve más amenazante en Go Pero esta cosa no se ve bien chavos No sé por qué les gusta tanto No 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 Lo bueno es que tiene el movimiento legacy verdad Y como quiera Podemos usar después Pero con el fin de conseguir ese registro shiny Siempre terminamos gastando más mega energía de la que debemos Yo creo que tú y yo todos verdad Hemos hecho el registro shiny de algún mega Porque se ve cool Y al menos Aunque el diseño no me guste Si se vio cool y amenazante El Garchomp shiny Muy bien Pero ahora nos toca hacer nuestra tercera mega incursión Recuerden Ahora que desperdicie O es un decir 300 mega energía en el Garchomp shiny Ahora necesitamos de nuevo mega energía Para poder mega evolucionar el que si queremos Vamos a presumir en combate el mega Garchomp Creo que vale mucho la pena Me voy a acercar de aquel lado Porque al final del día tenemos dos pegados Entonces Mejor estar de una vez en los dos grupos 10 segundotes ¿Cuánto creen que dure este Garchomp? La verdad que en un grupo así De nutrido 20 personas No dura Duró 17 18 segundos 17 segundos en derrotarlo Entonces si no quieres estar batallando O si eres una persona que batalla En conseguir este tipo de Pokémon Ve a un lugar Que sea muy popular en tu ciudad Y seguramente habrá gente jugando Y podrás tener un grupo grande de personas Para capturar el Pokémon Muy bien Tercer chequeo shiny 1, 2, 3 No es shiny Recuerden que es pálido Garchomp shiny es pálido Y por supuesto se mueve mucho Lanzamiento genial Vamos a ver si se queda la primera También me está sirviendo Para por fin terminar La medalla de platino de dragón Porque hace tiempo Que no tenemos spawn de dragón Como regular Es un lanzamiento genial Capturado Por fin Garchompcito A ver tu valoración Mi hermano Es un Es terrible Terrible Pero bueno Ya conseguimos de nuevo 425 mega energía Que es lo que necesitamos Para el Garchomp 100 Como les digo Aquí al lado Tenemos el siguiente gimnasio Es la Campilla de San Sebastián Está aquí al lado Cruzando la calle Y vamos a esperar Que los chicos terminen su incursión Para realizar la que sigue con ellos Muy bien Comenzamos nuestra cuarta incursión La verdad La investigación que Gabrielito Me regaló Está siendo fantástica 8 pases gratuitos De incursión Más los 2 Que puedes tener acumulados Son 10 incursiones Durante hoy Ahora yo no me gastaría Los 10 Lógicamente En Garchomp Porque realmente Solo necesitas Para los que vayas A mega evolucionar Ese puede ser en shiny Uno bueno O un perfecto Y después puedes aprovechar Diría yo Esos pases en otras cosas No creo que vayan a haber Incursiones distintas Durante el día de incursiones Pero Debería haber alguna alternativa Al respecto Entonces va 1 2 3 No shiny Oh pero potenciado Por el clima Esto es bueno Para evitar El gasto de polvito estelar Para la gente que no lo sabe El polvo estelar Es el recurso Más complicado De conseguir en Pokémon GO Y el más caro Así que siempre que esté potenciado Un Pokémon Es una gran oportunidad De ahorrártelo Porque tendrá un nivel más alto Pero como siempre Estos pequeñines Son muy fastidiosos De capturar Última Pokébola Y se fue Vámonos Está chida la animación De última Pokébola No la había visto Debe ser algo nuevo De la actualización Pero si Se te pueden ir No es tan fácil Pero recuerda que los shinies Al menos Están asegurados Y asegúrate de utilizar Vallas piñas O vallas piñas plateadas Para conseguir más caramelos Y con todo este rollo De estar abriendo regalos Pues me salió una insignia ¿No? Una insignia de Bivilon Lo que significa Que nos va a aparecer Un Scatterbug Si no conoces la dinámica Básicamente Dependiendo de Donde recibas regalos O sea O envíes regalos Tú puedes enviarle Una especie de pegatina Que se va a transformar En un Scatterbug Y cuando lo evoluciones Tendría el patrón de Bivilon Que ellos te enviaron Pero yo los estoy guardando Para un momento Muy muy especial El día en que evolucionemos Y consigamos todas Esta va a ser nuestra Penúltima incursión De Garchomp Ya dos Shinies Hiram tiene el suyo Lion tiene el suyo Mucha gente jugando La verdad De este lado Pueden ver aquí detrás Está la multitud Que tenemos ahí Está muy divertido Que el juego regrese Al menos un punto activo Sabemos que en Metrópolis Grande como la Ciudad de México Pues sí Es muy muy activo Aquí en Ciudad Juárez Es muy individualista La gente jugando Así que cuando se hagan Los grupos unance Muy divertido Vamos a sanar nuestros pokés Y revivir los que necesitemos Recuerden llevar sus megas No sé ustedes Pero sí huele medio a Shiny ¿No? Yo creo que sí Sí sale Chomp derrotado Y solo nos queda El Keo Shiny Ya sería bastante ridículo Un tercer Shiny ¿No? Va Dos Tres No Shiny Para mí No Shiny Para ustedes Ok Turado Garchomp Y fueron Mala valoración esta vez Mala valoración esta vez Ni modo Nos queda una más Vamos a ver si sacamos ¿Qué sería este? El cuarto Shiny Nada malo Última incursión De MegaGuard Voy a entrar Última incursión ¿Cómo se tarda en entrar? Por cierto Y manden invitaciones Ahí está Muy bien No se les olvide Hay que poner su Mega siempre En combate Todo listo Para que la gente entienda Que ya es hora de entrar A la incursión Somos bastantes Somos bastantes ¿Cuántos segundos le dan A la incursión Para que termine? Somos nueve Yo le doy cuarenta segundos ¿Cuánto? Treinta Y el Lion 20 Va, va Comienza Contemos Ok Entramos un poco tarde ¿Se dieron cuenta? Tres segundos tarde Así que vamos a darle Tres segundos de Por ejemplo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cincuenta y ocho segundos Muy bien Pues hagamos un Shiny check Esta vez ¿Por qué no? Una Dos Tres Bueno No Shinies Lo intentamos Lo intentamos Y terminamos Nuestro día de incursiones De Mega Garchomp Con dos Shinies Uno bastante bueno Y otro no tanto Viendo la cantidad De Garchomp Que hicimos Definitivamente La probabilidad Estaba más o menos En uno en diez Y creo que andar Presumiendo el Mega Garchomp Desde la primera incursión Fue un gran toque Para el video Sorprendentemente La entrada del día De incursiones Resultó ser bastante buena Con esos ocho pases Gratuitos Más los dos Que habíamos guardado Prácticamente No gastamos Ningún pase premium De los que teníamos Anteriormente Así que considero Que este día De Mega Garchomp Todo un éxito ¿Conseguiste algún perfecto? Sin nada más que agregar Yo fui de Juegos Pokémon Trainer Rob Franco Y nos vemos en la próxima Bye